La UNAL marca ocho años forjando paz en Arauca con Observatorio de Frontera, Territorio y Paz. El Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquía, celebra su octavo aniversario como pionero en la promoción de paz en Arauca, una región afectada por décadas de conflicto armado. El Observatorio ha influido en la implementación del Acuerdo de Paz y ha fortalecido las comunidades locales. Comprometido con la reconciliación y la reconstrucción de memoria histórica, este proyecto ha sido un catalizador en el desarrollo social y económico, alineando esfuerzos académicos con las necesidades y aspiraciones de las comunidades en Arauca. La UNAL impulsa transformación de la industria cacautera en Tumaco con asistencia estratégica. En un esfuerzo colaborativo que promete transformar la industria del cacao en Tumaco, la Universidad Nacional de Colombia, sede Tumaco, a través del Instituto de Estudios del Pacífico, está brindando asistencia técnica especializada a 20 empresas locales como parte del convenio con la Cámara de Comercio de Tumaco. Esta iniciativa, enmarcada dentro del clúster de cacaos especiales de Nariño, no solo busca enriquecer la producción y comercialización del cacao, sino también desarrollar productos innovadores que resalten las cualidades únicas del cacao nariñense. Desde chocolates de mesa y licores hasta cosméticos, estas empresas están siendo guiadas en la sofisticación de productos, optimización de procesos y técnicas de comercialización para competir en mercados nacionales e internacionales. La Universidad Nacional de Colombia desarrolla biofertilizante revolucionario a partir de residuos de peces. Investigadores de la UNAL-C de Palmira han transformado los residuos de peces en un prometedor biofertilizante, ofreciendo una alternativa ecológica a los agroquímicos tradicionales. Este nuevo fertilizante orgánico, desarrollado a partir de agallas y vísceras de pescado, ha demostrado contener nutrientes esenciales como nitrógeno y fósforo, que son beneficiosos para el cultivo sin comprometer la salud del suelo. Obtenido durante la producción de biometano en las plantas de biogás de la UNAL, este biodigestato no solo promueve un crecimiento saludable en las plantas de prueba, sino que también mejora la actividad microbiana del suelo. La Universidad Nacional de Colombia